Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Thick Strike arranca en el último lugar a la parte de adentro Miss Johnalesca al centro Atomic Blue. Y en la baranda Brooks and Van están saliendo a comandar a Atomic Blue. Domina por el pescueso Brooks and Van en la baranda le pone dura presión en el segundo lugar a tres cuerpos. En el tercero Miss Johnalesca a uno y medio en el cuarto a la parte de afuera. The Wild Panther seguida por Mr. C que viene presentándose fuerte junto a la baranda. Están faltando cerca de 550 para el final Atomic Blue domina por tres cuartos de cuerpo. Adentro Mr. C encontró un buen espacio viene colándose y pasa ahora a luchar la delantera. Cuando restan 400 metros al frente Atomic Blue vuelve y se despega lo hace con cuerpo y medio entrando a la recta final. Tiene dos cuerpos para el segundo Mr. C en el tercero al pescueso a la parte de afuera Miss Johnalesca. Cuarta adelanta más afuera The Wild Panther a 150 para el final Atomic Blue. Tiene tres cuerpos en la delantera de Wild Panther. Pasa al segundo se acerca al final pero Atomic Blue se ve firme. Atomic Blue gana por cuerpo y medio para el segundo de Wild Panther. El tercero de Mr. C, cuarta Miss Johnalesca. Luego My Girl Isa en el quinto lugar. Sexta Shaking Song. Séptima Chica Bella. Octava. Vimos llegar a Brooks and Van junto a Ethic Strike. Sexta Sh אני MALACO. E flick el señor Yen. Sexta Shaking Song. Séptima Chica. Landžia Royalان. Sexta Shaking Song. Séptima Chica. Sexta Shaking MorningQual. Có Mah Did orto Aleman. M 라� mí m democrats. Y conduce. Con esta.